Hola cine fanáticos, antes de la llegada de Spider-Man sin camino a casa vamos a hacer en el canal un repaso por los tres universos de Spider-Man hasta el momento con sus intereses amorosos y sus villanos para saber que nos depara la próxima entrega de Spidey. Comenzamos el resumen con la primera trilogía de la Tierra 96-2-83 o mejor conocida como la de Tobey Maguire. Todo esto comienza con un joven Peter Parker que estudiaba en el instituto siendo buleado por sus compañeros, pero todo esto cambia de manera repentina cuando lo muerde una araña radioactiva que le concede poderes arácnidos, supercuerpo, trepar por las paredes, pelear mejor y lanzar telarañas desde su muñeca. A este agradable sujeto lo acompañarán su tía May, su tío Ben, no por mucho tiempo, el mejor amigo de Peter, que se llama Harry, y Mary Jane, el interés amoroso de nuestro protagonista. Un día, mientras él hablaba con ella, nuestra chica lo deja hablando solo por irse con un tipo que tiene carro. Peter piensa que si tiene un carro llamará a su atención y para conseguir dinero, para comprarlo, se inscribe en una pelea, recordemos que él ya tiene sus poderes. Entra a la pelea con un super primer borrador de lo que será su traje y esta pelea será en una jaula. Todos creen que le darán una paliza a Parker. La regla es que si Peter logra seguir en pie después de tres minutos, gana. Al principio, solo hace tiempo y se cuelga de las rejas, pero al poco rato se ve obligado a tener que pelear. Así, Spider-Man gana. Cuando va a cobrar su dinero, no le pagan todo y le dan una excusa toda tonta. Parker sale de ahí y justo entra un ladrón a robar a la casa de apuestas. Se lleva el dinero y aunque Peter puede detenerlo, le gana el resentimiento y lo deja escapar. Al salir, el pobre de Peter descubre que a su tío le han disparado y está moribundo. Gracias, tío Ben, por la enseñanza que dejaste al mundo. Con gran poder, viene gran responsabilidad. Al principio, se creyó que quien le disparó fue el ladrón que dejó escapar Peter. Pero no, no, no. Años más tarde nos enteramos que fue Flint Marco, pero eso lo hablamos más adelante. Spidey va a cazar al tipo equivocado, más o menos. En medio de todo, él se tropieza y se hace un auto-kill. En esta película habrá mucho de eso. Pero ese no fue un villano en sí. El villano de esta entrega resulta ser William Dafoe, el papá del mejor amigo de Peter, Norman Osborn. Dueño de Oscorp, que es una empresa que fabrica armas, asloerizadores, trajes de vuelo, etc. Gran variedad de armas para el ejército. Oscorp ha inventado los potenciadores de rendimiento. Norman prueba el invento consigo mismo. Se vuelve más rápido, fuerte y resistente, pero también queda un poco demente y bipolar. Bueno, más que bipolar, tiene como un trastorno límite de personalidad y asesinato ayudante, en fin. Se roba un traje de vuelo y un aerodeslizador. Después de graduarse, Peter decide usar sus poderes para luchar contra el crimen y se convierte en el superhéroe Spider-Man, nuestro amigable vecino. El editor del periódico Daily Bookle, J. Jonah Jameson, pide una foto de Spider-Man. Peter se toma selfies con el traje de Spider-Man y se las entrega a Jameson, quien le da un nuevo trabajo como fotógrafo y haciéndose famoso también por ser el fotógrafo de Spider-Man. Mientras tanto, en Oscorp, los de la junta planean despedir a Dafoe y vender la empresa. Norman y su otra personalidad lo descubren y, equipado con el traje de vuelo y el aerodeslizador, a los de la junta los asesina. A esa pelea acude Spider-Man, quien, valga la redundancia, pelea con el Duende Verde y salva a Mary Jane que queda enamorada, tragada de Spider-Man. Jameson le da al nuevo supervillano el nombre del Duende Verde. El villano invita a Spider-Man a unirse a él, pero Spider-Man dice que mejor no. El día de Acción de Gracias, los Parker y los Osborn comen juntos y Norman se da cuenta de que Peter es Spider-Man por una herida que él mismo Norman le habría propinado. Al poco rato, el Duende Verde ataca a la tía May provocando una explosión y ella es hospitalizada. Peter y Mary Jane visitan a la tía en el hospital y Mary reconoce que está enamorada de Spider-Man, ya que la ha rescatado varias veces. Ella le pregunta a Peter qué piensa Spider-Man de ella y Peter aprovecha para decirle de forma más o menos indirecta lo que él siente por ella. Pero, 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 resulta que otro que está enamorado de Mary Jane es nada más ni nada menos que Harry, el mejor amigo de Peter, que los ve juntos y se da cuenta de que Mary no siente lo mismo por él. Todo triste y despechado, regresa a su casa y se lo cuenta todo a su papá. Así es como el Duende Verde descubre que Peter está enamorado de Mary Jane y que puede utilizarla para acabar con Spider-Man. Duende Verde arroja a Mary Jane y a un tren lleno de niños desde un puente, por lo que Spider-Man debe elegir a quién salvar, a Mary Jane o a los niños. Afortunadamente, Spidey logra salvar tanto a ella como a los niños, y el Duende es abucheado por la gente que muestran lealtad y gratitud a su nuevo héroe, Spider-Man. Duende Verde tira a nuestro Spidey a un edificio abandonado donde los dos luchan. Parker lo vence y lo desenmascara. Norman pide disculpas pero vuelve a ser poseído por el Duende Verde y trata de matar a Spidey con su aerodeslizador, pero acaba atravesándose él mismo, otro auto-kill. Antes de morir, Norman le pide a Spider-Man que no le diga nada a su hijo. Él lleva el cuerpo de Norman a la casa de Harry y esconde el equipo del Duende Verde, pero tiene la tan mala suerte de que Harry entra en ese momento y al ver a Spider-Man junto al cuerpo de su padre, se convence que fue nuestro héroe quien lo mató. En el funeral de Norman, Harry jura que se vengará de Spider-Man, pero no sabe que es su mejor amigo. Mary Jane le dice a Parker que lo han. Peter obviamente siente lo mismo por ella, pero sabe que si ella fuera su novia, estaría expuesta a todos los enemigos que va a tener, así que esconde sus verdaderos sentimientos y le dice que solo serán amigos. Peter se marcha de allí recordando las palabras de su tío sobre la responsabilidad y acepta su nueva vida como Spider-Man. Dos años después, Peter Parker encuentra cada vez más difícil conciliar su lucha con el crimen como Spider-Man y pues el trabajo, su vida personal, la relación con Mary y con su mejor amigo se está yendo al carajo y además Harry también está muy alimentado por la venganza que quiere tener contra Spider-Man porque cree que mató a su padre. Bueno, por cierto, Harry ahora es el jefe del departamento de investigación de Oscorp. Él patrocina los experimentos de un científico brillante llamado Otto Octavius, que tiene como sueño perfeccionar la producción de energía de fusión. Él lleva un chaleco con brazos mecánicos inteligentes resistentes al calor y al magnetismo, pero un día en un experimento, el chip encargado de separar los brazos de su cerebro se vuelve añicos, haciendo que ahora los brazos puedan prácticamente controlarse solos y trabajar en simbiosis con la mente del propio Otto. Cuando lo llevan a un hospital, los tentáculos matan a los médicos y Otto, enloquecido, escapa convirtiéndose en el Doctor Octopus, el villano de esta segunda entrega. Mary Jane se compromete con el astronauta John Jason, el hijo de J. Jonah Jameson. Peter sufre una crisis emocional tremenda y pierde el control de sus poderes. A ver amigo, fuiste tú quien le dijo que no, en fin. Todo esto hace que decida renunciar a su identidad alternativa y simplemente vivir como un ciudadano normal. Pero eso no le dura mucho porque como la ciudad se está yendo a la mierda, escucha un consejo de su tía y se vuelve Spider-Man de nuevo. El Doctor Octopus necesita tritio para reactivar el reactor y acude a Harry. Este dice, listo, te voy a dar todo el tritio que quieras, con la condición de que captures a Spider-Man. ¿Cómo puedes conseguirlo? Fácil. Peter Parker es el fotógrafo de él. Es la clave para llegar a Spider-Man. Sin embargo, no le causes ningún daño a Peter Parker. El Doctor Octopus localiza a Peter y secuestra a Mary Jane para atrapar a Spider-Man. Nuestro héroe se va para allá a pelear contra Octopus en lo alto de una torre y sobre un tren que el villano deja fuera de control. Spider-Man consigue detenerlo, no sin antes revelar su identidad. Todos los del tren lo ayudan y prácticamente deciden, entre todos, guardar el secreto de la identidad de nuestro héroe. El Doctor Octopus aparece de nuevo, deja a Spider-Man inconsciente de un golpe y se lo lleva a Harry. Cuando él va a matar a Spider-Man, descubre que es su mejor amigo. Peter lo convence de decirle dónde está el Doctor Octopus porque todavía tiene a Mary Jane secuestrada. Uno de los tentáculos del Doctor Octopus descubre que él llega allí y luchan de nuevo. Pero Spider-Man vence esta vez y revela su identidad y le pide al Doctor Octopus que deje de lado todas sus ambiciones por el bien de todos. Este se rinde y recupera el control de los tentáculos. Destruye el reactor, sumergiéndolo en el río Hudson, perdiendo la vida él al mismo tiempo. Mary Jane descubre la identidad de Spider-Man y Peter le confiesa sus sentimientos otra vez. Mientras tanto, Harry, traumatizado, tiene alucinaciones con su padre en un espejo colgante. La ilusión le ordena a Harry matar a Peter Parker para vengar su muerte. Él se niega y le arroja una daga al espejo, destruyéndolo y revelando un cuarto donde Peter escondió todo el equipo del Duende Verde. En el final de la película, Mary Jane deja plantado al hijo de J. Jonah Jameson y encuentra a Peter en su apartamento. Se dan uno que otros besos y triunfa el amor entre ellos dos. Al poco tiempo, Peter está muy bien con su vida. Su trabajo está muy bien, le va bien en la universidad, la gente de Nueva York ama a Spider-Man. Tanto así que tiene la intención de proponerle matrimonio a Mary Jane, que acaba de hacer su debut musical en Broadway. Mientras Peter y Mary Jane están en su cita, un pequeño meteorito se estrella muy cerca y un simbionte extraterrestre se pega al ciclomotor de Peter sin que él se dé cuenta. Mientras tanto, Flint Markle, ya les hablé de él al principio, ¿se acuerdan? Se escapa de la cárcel y cae accidentalmente en un pozo de acelerador de partículas que fusiona su cuerpo con arena. El resultado le permite cambiar de forma a voluntad, convirtiéndose en Sadman, uno de los villanos de esta historia. El mejor amigo de Peter, Harry, va a pelear contra Spidey convencido de que él fue quien mató a su padre. Pero en medio de la pelea, Harry se pega severo guamazo y pierde la memoria a corto plazo, olvidándose convenientemente de que Peter Parker es Spider-Man. Más tarde, durante un festival en honor a Spider-Man por salvar la vida de Gwen Stacy, que es la hija del capitán de la policía de Nueva York, Sandman intenta robar un auto blindado. Es el mismo capitán el que luego le informa a Peter y a su tía May que el verdadero asesino del tío Ben en realidad era Mr. Sandman, bueno, en esa época era Flint Markle, y que el otro que murió no era más que un cómplice. Peter se llena de venganza de nuevo. El simbionte se une con su traje mientras él está dormido. Peter despierta colgado de un rascacielos en el centro de Manhattan y descubre que no solo ha cambiado su traje, también sus poderes son mejores. Por algún motivo sale el lado más vingativo, egoísta y arrogante de la personalidad de Peter. Usando el nuevo traje, Peter localiza a Marco, lucha contra él en un túnel subterráneo del metro y al descubrir que el agua puede disolver el cuerpo de Marco, entre comillas disolver, desgarra una tubería de agua grande para enviar lo que él cree que matará a Sandman, pero lo que hace en realidad es convertirlo en barro. El cambio en la personalidad de Peter aleja mucho a Mary Jane, cuya carrera empieza a tambalearse ya que fue despedida de Broadway y le tocó conseguir trabajo como mesera en un bar y allá también canta. Bueno, el caso. Y ella encuentra consuelo con Harry, quien recupera la memoria y, empujado por otra aparición del papá muerto, obliga a Mary Jane a romper con Peter Parker para que Harry no lo mate. Después de que Mary Jane deja a Peter, indicando que ella estaba enamorada de otro, Harry pasa un rato con él en un restaurante y él dice que él es el otro. Y que Mary Jane lo dejó a él porque está enamorada de Harry. Más tarde, Peter descubre que Harry recuperó la memoria y va y se enfrenta a él en la mansión Osborne. Con la ayuda del traje negro, Peter vence, pero de su pelea tan brutal le deja a Harry la cara desfigurada debido a una explosión de una bomba. Influenciado por el traje, Peter delata y humilla a Eddie Brock, un fotógrafo independiente rival que acaba de quitarle su puesto de fotógrafo en el periódico al presentar unas fotografías tremendamente falsas de Spider-Man como un criminal. Cuando J. Jonah Jameson se entera de las fotos despide a Eddie, Peter cambia su forma de vestir por un atuendo negro y cambia su peinado habitual, comenzando a comportarse con demasiada arrogancia, orgullo, maldad e indiferencia. Tanto así que para crearle ceros a Mary Jane se va con Gwen Stacy a donde ella trabaja y arma un gran show a Gwen solo para que ella se sienta celosa. Al rato se origina una pelea en el bar donde Mary trata de tranquilizar a Peter y este la golpea. Él, al verla tirada, reacciona y dice, Ok, este simbionte que tengo me dio muchas cosas, pero es el causante de toda mi ira. Él se va a una iglesia lejana y con ayuda de una campana logra que el simbionte salga de su cuerpo, pero quien también estaba allí, para tan mala suerte, es Eddie Brock. Ahí mismo lo descubre y el simbionte cae de la torre y se une al cuerpo de Eddie, y convirtiéndose en Venom. Eddie encuentra a Sadman y le propone unir fuerzas para destruir a Spider-Man, a lo que Marco acepta. Los dos secuestran a Mary Jane en un taxi y la cuelgan de una teraraña negra por encima de una gigantesca obra que está en construcción para pues así atraer a Spider-Man. Peter, convencido de que no podrá él solo contra los dos, va y le pide ayuda a Harry, pero él está muy resentido por lo que Peter le hizo y dice que no. Al rato, el mayordomo de Osborn, de Harry, le dice y más bien le hace caer en cuenta de que lo que dijo Spider-Man de la muerte de su padre era cierto, ya que él fue el quien limpió las heridas y se dio cuenta que había cuchillas de su propio héroe deslizador. Peter llega y se enfrenta a los dos villanos con Sadman, convirtiéndose en una encarnación gigantesca y monstruosa. Ambos están logrando acabar con él y cuando todo parece perdido, Harry llega y los salva, así, juntos, comienzan a pelear contra los dos villanos y rescatan a Mary Jane. En medio de la pelea, Harry se sacrifica por Peter, quien logra vencer a Venom, también habla con Sadman y dice que la muerte de su tío fue un accidente y que él se ha sentido culpable desde entonces y lo perdona. Sadman se disipa en el aire pero no muere, es decir, en esa tierra, Sadman sigue vivo y sin rencores contra Parker. Más tarde, Peter se reúne con Mary Jane y Harry que está agonizando, se perdonan el uno al otro ratificando su amistad y Harry, pasando el mismo destino que su padre, se muere. Otros días más tarde, Peter se encuentra en un club de jazz donde Mary Jane trabaja y se abrazan simbolizando el recíproco amor que se tienen después de todo. Ay, triunfa el amor. Yo creo que hay muchas críticas a que Mary Jane fue la peor novia que pudo haber tenido Peter, pero me parece que no fue así y me parece que en esta relación ella sufrió incluso muchísimo más que el propio Parker. Mi nombre es Alejandro Solanz, nos vemos en el próximo resumen de esta serie de recapitulación de Spider-Man en la siguiente tierra que viene a ser más o menos la de Andrew Garfield. Mi nombre es Alejandro Solanz y nos vemos a la próxima. ¡Gracias!